Hola, voy a hacer un programa en Java, el cual va a ser un menú de opciones, en el cual al ingresar el número 1 vamos a poder calcular un número primo, calcular si un número es primo o no. Si ingresamos el número 2 vamos a obtener el área de un círculo y si ingresamos el número 3 se nos va a pedir n alturas y vamos a calcular la media. Luego vamos a obtener las superiores a la media e inferiores a la media. Me voy aquí a Java, NetBeans, voy a crear un nuevo proyecto, Java Application, le voy a poner un menú, opciones. Se va a crear la clase principal, que es donde nosotros vamos a poner el código. Se me va a generar esta como una tacita y pues aquí me está diciendo que en el paquete menú opciones tengo la clase menú opciones. Hay que observar la extensión, es punto Java y este triangulito, así como verde, indica que es una clase principal. Voy a borrar estos comentarios. Lo primero que necesito primeramente es hacer el menú de opciones. Para eso aquí dentro de las llaves, lo que voy a hacer es poner aquí. Antes, como voy a utilizar el J-OptionPaint para poder despegar mensajes en pantalla y también para meter datos, el J-OptionPaint es una clase predefinida de Java y este pues se encuentra en el paquete J-OptionPaint. Con el import, con el import, con eso es una declaración que vamos a usar para poder identificar las clases que están predefinidas, que se encuentran en Java pues, es decir, las clases de la API de Java. Si ustedes teclean en Internet API de Java, ahí van a aparecer un montón de métodos y clases, etc. ¿Qué hacemos con la declaración import? Lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a que el compilador vaya a localizar las clases que nosotros vamos a utilizar. Por cada clase que nosotros vayamos a utilizar de la API, debemos indicar el paquete en la cual se encuentra. Por ejemplo, en este caso. Entonces, una vez ya que importé esto, para utilizar el J-OptionPaint, voy a hacer el menú de opciones, el cual va a ser el siguiente. Aquí, pues, aquí estamos llamando al método showMessageDialog de la clase J-OptionPaint. Y con esto nosotros vamos a mostrar un cuadro de diálogo que va a contener el mensaje este, por ejemplo, calcular el número primo. Nos está diciendo que el 1 es para calcular el número primo. Y, pues, este método requiere dos argumentos. El primer argumento, pues, es la palabra clave nul. Y el segundo es esta, la cadena mostrar en el cuadro de diálogos. Por ejemplo, cuando el primer argumento es nul, el cuadro de diálogo va a aparecer en el centro de la pantalla de la PC. Vamos a compilar, bueno, a correr el proyecto. Esto es lo que hace el programa por el momento. Más que es un poquito lento esto. Me dice Ronnie, corriendo. Ronnie, ¿cómo se pronuncia? Es lo único que me aparece. Este cuadro de diálogo que dice calcular, 1 es para calcular el número primo. Pero estoy pensando que voy a poner lo siguiente. O sea, para esto. Lo que hice fue lo siguiente. Es que para que en un cuadro de diálogo me aparezca todo esto. Pero necesito poner para que me dé un salto de línea. Ahora voy a correr el programa. Y me aparece calcular, número primo, 2 para el área de un círculo y 3 para media de n alturas. Y voy a poner aquí, voy a copiar esto. Y acá arriba voy a poner. Elija una opción. Luego, una vez que ya me aparezca esto, voy a utilizar, necesito meter esa opción. Pero para eso necesito primeramente haber declarado una variable del tipo int, la cual voy a llamar opción. Y ya voy a decir aquí, opción es igual a integer punto, más que aquí me está marcando, bueno, integer punto, parse in j option pane punto show. Elijo con el método show input dialog es para meter un valor y más que aquí, esto no, esto no va acá. Esto lo voy a poner acá. J option pane punto show input dialog. Elija una opción. Opción es igual a integer punto parse in j option pane punto show input dialog. Ah, deben de ser dos paréntesis que cierran. En otros videos, en el video anterior, expliqué esto del parse in, pues lo único que hace es convertirlo, por ejemplo, con el método parse in, lo que hace es que convierte un argumento de tipo cadena a un valor tipo int. T, así nada más lo voy a explicar. Ahora, una vez que elijo la opción, bueno, el programa, bueno, no lo voy a estar corriendo para no perder el tiempo. Ahora, con el switch case, por ejemplo, aquí en el switch, esto va a analizar la opción que yo ingresé, abro llave y la cierra. Dependiendo lo que yo haya ingresado, uno, dos o tres, pues me va a hacer determinada acción. En caso de que sea uno case uno, en caso de que sea uno, voy a ingresar, es para el número primo, ¿no? Voy a copiar este mensaje, lo voy a copiar y voy a poner aquí, calcular número primo. Esto me va a aparecer. Y luego voy a meter ese valor, para eso necesito declarar una variable del tipo int, a la cual voy a llamar num. Entonces voy a copiar esto, lo mismo. Lo voy a poner aquí y en vez de, voy a quitar el nombre de la variable del 100 y le voy a poner num. Esto es para meter, lo que yo meta en el teclado se va a almacenar en la variable num. Voy a poner aquí, ingrese un número, ingrese un número. Es decir, como mencioné con el show input dialog, es para yo meter un valor. Estoy capturando un valor y que se va a almacenar en la variable num. Num, posteriormente, va a preguntar si num entre dos es exactamente igual a cero, es decir, su residuo. Abro llave, cierro llave. Entonces me va a aparecer el siguiente mensaje. Para eso voy a copiar esto, para no andar perdiendo tiempo. Me va a aparecer el siguiente mensaje. El número es par. El número es par. El, abro llave, cierro llave. Me va a aparecer en pantalla. El número es primo. Es decir, los números primos son 3, 5, 7, 9, etc. Todos aquellos que al dividirse entre dos no dan un residuo de cero. Pues aquí ya, ya y ya, pues ponemos la sentencia break, que finaliza esto. Esto es en el caso de que sea 1, que elijamos el número 1. Es decir, voy a correr el programa. Por el momento, esto va a ser el programa. Me va a aparecer calcular número primo, área de un círculo, media de n alturas. Le doy a aceptar. Elijo una opción. Voy a elegir la opción 1, porque es por la que, por el momento he programado. Calcular número primo me va a aparecer. Ingreso número 7, el número es primo, y ya. Ahora, dado caso de que sea el caso 2, case 2, me va a hacer lo siguiente. Esto es para calcular el área de un círculo. Me va a aparecer en pantalla. Calcular área de un círculo. Esto es. Luego necesito, ¿qué necesito para el área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Necesito el radio y una variable para almacenar el área. Entonces les voy a declarar. Van a hacer el tipo doble. Doble radio, más que aquí, ¿qué onda? Doble radio, y ¿qué demás? Área. Pues ya una vez que las declaré, pues necesito ingresarlas. Para eso voy a copiar esto. Más que aquí, va a cambiar algo. Esto, pues voy a cambiar la variable. Esto es para meter el radio. Radio, en vez de integer, va a ser doble. Parse. Y aquí me va a aparecer ingrese el radio. Es decir, nos va a aparecer ingrese el radio y luego con el valor que nosotros ingresemos se va a convertir a un valor de tipo doble y se va a almacenar en la variable radio. Luego vamos a decir que área que ya declaramos arriba, más que la declaré 5 minúscula, área es igual a pi 3.1416 por radio al cuadrado. Es decir, por radio, por radio. El pi, pues es un valor irracional que tiene muchos dígitos, pero nada más le voy a poner los primeros 4 dígitos. Y luego necesito despegar ese valor del área. Entonces, para eso voy a utilizar el J-Option-Paint. Lo copio y lo pego. Y voy a poner acá. Esta es el área del círculo. Y luego con más voy a concatenar la variable área que contiene el resultado de pi por radio al cuadrado. Y una vez que esto pase, pues break. Ya, me paso. Ahora este es el caso 3. El caso 3 es ingresar en alturas y calcular la media. Entonces, ¿qué necesito? Necesito, pues, declarar. Pues como van a ser en altura, necesito declarar un arreglo. Lo voy a poner del tipo doble. Doble, altura. Y como es n, es un valor indefinido, lo voy a dejar doble altura. Y ya, pues, así lo dejo el corchete de donde va la dimensión del array. Entonces, voy a pedir la dimensión del array con este. Para eso necesito declarar una variable llamada n de tipo int para dimensionar el array. Entonces, voy a poner esto en vez de num, voy a poner n y voy a decir elija el cuántas alturas, cuántas alturas capturará. Y, pues, no, así. El valor que yo ingrese se va a almacenar en n. Y ya, pues, n, pues, haz de cuenta que ya va a dimensionar el arreglo llamado altura. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito un ciclo for. Necesito un ciclo. Gracias.